Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quedan chicos, vamos a continuar con Kingdom.com y en este episodio nos toca ir a tocar la campana. Así que vamos a ir a tocar la campana. Se nos fue todo. Estoy un poco ebrio. Y esto es para el otro lado, pero bien. Todos tienen que tener torches. Todo aquel camina, el por la noche, tiene que tener antorcha. Si no es, creo que es como desconocido, por decirlo así. O lo hacen, lo hacen sentido desconocido. No tengo idea. Entonces, tocando la campana tres veces, voy a hacer que todos sepan que ya tienen que cerrar los locales. Ahora, me mandó a ir a otro local. Que está cerca, supongo, no sé. Ya se me fue el sobrepeso, así que puedo correr. Me tomé un licor y se me fue. Uh, qué fino el tipo, en serio. El tipo más fino del universo. Creo que es acá. Otro más fino. Y estoy un poco ebrio. ¿Quién se está cagando? Y, bueno, estoy un poco ebrio. La verdad, no veo muy bien. Yo sé que me tomé solamente un vino, creo. O soy yo el que se tira platos. No sé, bueno. Me dice que es acá. ¿En qué parte de acá? No sé. No, soy yo. Soy yo el que se tira chanchos. ¿Cuánto me durará lo ebrio? Ahí sale abajo. Esa es una zona de pobrediría. ¿Y la campana? ¿Dónde, verga, está la campana? En serio. Lo ebrio no se me va a pasar rápido, así que da lo mismo. Se va a demorar. Debería ser la iglesia. Es como lo único lugar que creo que podría ser. Pensé que tal vez era acá, pero por lo que veo no es. Entonces, debería ser. La iglesia está. Dice aquí. Esta es la iglesia. No tiene nada que ver con la iglesia, supuestamente. Pero acá yo no veo nada. O sea, si hubiera una campana, estaría acá. Es como que me marca así. Raro. Me pasa mucho esto que me pierdo de lugar. O sea. No logro llegar a los sitios completamente. Me pasa bastante. O sea, a pesar de que me lo muestran en el mapa. O sea, supuestamente. Tabernero. No tiene nada que ver. No. No. Voy a intentar ir a la iglesia. O sea, que es como lo único que se me ocurre en esto. Porque aquí no lo veo. O sea, no veo donde podría haber una campana. No tiene mucho sentido común. Y necesito tocar la campana. Se está cagando. Se está tirando flatos. Hace todo lo que no debería de hacer, lo hace. Aquí no hay nada. Exactamente lo mismo. O sea, supuestamente es una iglesia. En la iglesia debería haber una campana. ¿No creen? Lo normal es que en una iglesia hay una campana. O sea, lo normal, ¿no? No puedo abrir esa puerta. No encuentro la hogada. Esto es un cuarto con nada. Qué locura. No hay una campana. Veamos dónde estará la campana. Eso es algo también que me molesta un poco el juego. Que no te marcan exactamente dónde está la campana. O sea, te dicen, bueno, aquí. Por ejemplo, acá. Pero, ¿dónde? O sea, aquí no hay ninguna campana. Fíjense, ¿dónde? ¿En qué sitio? Después me dice, bueno, aquí. Me dice aquí, ¿ok? Es como dentro de algo. Ah, ahí está la campana. No la había visto. Uno. Dos. Cerrar las tabenas. Y ahí está mi próxima misión. Que es más allá. Voy a caminar. Es un poco difícil encontrarlo. Sobre todo si es una campana pequeña. Vamos a ver. Ya se me está basando un poco lo borracho. Tengo el presentimiento de que aquí va a haber un problema. Lo que está sin ver si. No, 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 no. No, no. Casi a lo borracho. Cerrar la campana. Pero ¿sabes? No, no. ¿Quieres una de nosotros? ¿Tú a seguirnos? ¿Puyes a…? ¿Tú a llevado por...? No, no, no. Si ¿Es Sir Hannes? Oh, ¿está él aquí? ¿O es él? ¿Hideis bajo la mesa, tal vez? No, entonces lo que él quiere no es worth un parque en un barco de agua. Y además, él es solo en charge hasta que no hay nada. Esto claramente no sucedió todavía. ¡Claro! No puedes hablar conmigo así, yo soy un nobleman. Vengan ahora, sirs. No te vas a ir aquí, ¿no? Sí, definitivamente. Este yokel debe ser enseñado su lugar. Vamos a pelear, me encantan las peleas, sobre todo a puño. Tengo una buena... Eso es todo. ¡Claro! 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 No te vas a decir lo que, puedes ir a pelear. ¿Verdad? De hecho, ¿quién soy yo para deprimir el señor Capón de su deporte? Y puedes tomar Henry aquí como tu página. ¡Him! ¡Todo! ¡Suscríbete al mismo que me mandó! ¡Es tiempo que aprendas cómo liderar las personas, y no solo en bebida y embrafarla. ¡Now, salga de mi sangre! Señor, tengo las responsabilidades de la Bailiff. ¡No más! Suas responsabilidades ahora son el Lord Capon. Es hora de aprender cómo actuar en la presencia de la nobilidad. ¡Vamos! Dice la cocina que estoy hungry, ha sido una larga viaje. Mi responsabilidad era sacarlo de ahí y le enseñé bien cómo funciona. Y logré cerrar la taberna, así que también ese era un objetivo que tenía que lograr. Ahora... Debería, tal vez, irme a descansar. ¿Y qué dice acá? Está de noche. Eh... Eso fue antes del mediodía y ahora, sinceramente, ya pasó el mediodía. ... Disculpe... A ver, voy a tener... Es que es que se me olvidó. Poneme la torch. ¿Estás muerto? Creo que voy a irme ¿Por qué? Estas son mis ordenes Como deseas Bien, puedes ir Yo también me tenía que revisar Tengo que andar siempre de noche con esta mierda Vamos a ver Voy a, como les dije, irme de vuelta nomás Sigo teniendo sobrepeso No es mucho el sobrepeso que tengo, pero debería Definitivamente Dejar algunas cosas Porque ahora necesito volver donde estaba Despertar al día siguiente Hablar con la flaca esa Y venirme de vuelta Seguramente habrá pensado que estaba robando Por eso fue que me detuvo Algo, algo sí, porque yo creo Ahora, no tenía nada así que darme Y intentar hacer algo No sé, no me va a... No me voy a ayudar mucho, la verdad Y era por acá Me equivoqué Y así también Aprovecho de guardar la partida Ahora, yo creo que de noche Deberían haber más ladrones, supongo Ya saliendo de acá No es necesario tener tu antorcha Ya no, no me va a dar La primera vez que ha video Que es así Pues Ya saliendo de acá Toda la primera vez que ha Esperaba Me Ведь Un granos Cuéntame Que O sea, prefiero matar dos pájaros de un tiro Dormir, guardar, hablar con ella Ok, hasta el momento ha avanzado bastante bien O sea, no me complicaba la vida Con esto Todavía sigo teniendo una mala reputación Pero bueno Es parte Parte de lo que ya sucedió hace un buen rato Este tipo sigue trabajando Ya le pagué la deuda Así que no habría nada que hacer Podría ir a vender también al otro lado Que es bastante lejos Pero estoy con sobrecarga O sea, debería guardar una antorcha Ah, tengo cinco antorchas Debería guardar el arco también Porque la verdad que no No es que tenga muchas flechas Y no lo voy a usar ahora Eso tengo que guiarlo conmigo Por lo menos de aquí Tal vez el licor Eso Quedarme con uno de vino Quedarme con eso Tengo que tener comida Me queda un puro queso y siete rábanos Algo más de comida tendría que llevar Aquí tengo alimentos Que se está echando a perder Así que debería llevármelo Y llevarme Wow Es harto alimento Que se está echando a perder Y llevar esas dos cebollas Tal vez Esas dos remolachas No tengo tanta comida Y levantarme Y levantarme Levantarme ahí La sociedad ha bajado bastante Estoy en 44 42 De hecho No sé por qué 38 Es muy poco Bueno 36 Y sigue bajando No sé en qué influye El tema de la sociedad No sabría decirles En qué influye Ubicación Eventos Sociedad A ver Durante la media No hay No hay No hay No hay No hay Trabajo No hay No hay Este es el mapa. Esto se va ganando solo. Pero aún no veo el tema de la suciedad. Y acá tienes unas manzanas que se están pudriendo. Fíjense la calidad de esa hueá. Ahora, me dejó esa hueá de envenenamiento. Voy a hablar con Teresa. Y ahí tengo otra misión. Tengo una misión como que por acá. Ya no tengo tanta comida como antes. Antes tenía mucho más. Y Teresa está, pareciera que está dentro. Siempre la encuentro por acá. Nunca es que... O sea... Nunca la encuentro en otro lado que no sea como... Dentro de esta casa. Voy a hablar con él. Voy a... Voy a saltarme todo esto. Voy a... Pasarlo así grande. Rápido. Tal vez puedo ganar... Algo de... Sé que esto no debería ser así, pero... Bien. ¿Tú crees que tienes algún trabajo para mí? Por supuesto. Y... Surprice, Surprice. Es otro reina. Como la última vez. Próximamente hecho esta vez. Pronto de trabajo. ¿Y quién más se va a poner el trabajo que tú? El reina, dirá. Lo que es que... Un de los ricos townsmen dejó su reina por la última vez que venía a las barras. para que se quede un poco de malo. Es demasiado cansado para verlo, no hay duda. Y ahora quiere volver, y los barbes denigan todo el conocimiento. ¿Por qué no se convierte a los bailiffs? ¿Por qué no? Porque él no quiere nadie saber sobre su visitación de su barb. Y las chicas en los barbes están preocupados de vender los ricos, porque el bailiff empieza a buscarlo, después de todo. Así que nos vamos a hacer la vida más fácil para ellos. ¿Qué dices? ¡Belos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡No te vas a dejar corto! Los ricos están escondidos en la caja de la barb. ¡Venga de vuelta conmigo! ¡Suscríbete al canal! Entonces ahí me dio otra misión. Yo no sé si me dio ganzúas. No me dio ganzúas. No tengo nada más que hablar con él. Ahora me dio otra misión y esa misión está... Ahí no está, porque eso es conseguir otra cosa. Ya, ok. Está acá. Está súper cerca. Ahora necesito primero hablar con la chica. Pero chicos, bueno. Ya estoy con el tiempo. Voy a hacer omisión a... de un par de minutos solamente para encontrar a la chica. Ok. Solamente por eso. Que debería estar... Debería estar acá. O sea, no... Tengo... Igual tengo oro. O sea, no tengo tan poco oro. La verdad. No tengo nada. Para qué mentir. Siento y tanto. No es tan poco. Yo igual por lo menos voy a hacer todas las misiones que pueda hacer. No voy a... No voy a... A ver. A mí me interesa el tema del robo. Así que yo sí voy a tomar como lección esas cosas que me pueden servir. A ver. Es arriesgarte. Definitivamente es arriesgarte. Pero... Bueno. Es parte de... Supongo que es parte de... No... Para robarle a él... Eh... No creo que sea la solución, eh. Ojo. Pero no encuentro a la chica. Ah, ahí está. Habla. Seguí durmiendo. Vamos a dormir una hora más. A ver si se... Se levanta. Eh... No. 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 pensé que era sociedad, pero no, es saciedad y aquí ya debería estar despierta no debería seguir firmiendo ahí está está acá estas cosas son cosas que no tienen mucho interés pero me pueden servir como para mejorar la habilidad ok, aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas y debería, o sea, esto debería ayudarme a subir el hablar, según yo o la persuasión ehm así, ¿cómo has estado? no puedo parar de pensar en las escaleras lo sé, ¿qué es lo que pasa? pero la vida tiene que seguir ¿por qué no cerrar tu cabeza y intentar olvidarlo? al menos para ahora ¿qué significa? ¿te sientes como un camino? no es una buena idea tengo mucho que hacer ahora mismo pero, me gustaría ir otra vez ¿viste a verme de nuevo? ¿como su esposa de su esposa? tu gesta he traído algo he traído algo un anillo, creo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿que es lo que pasa? ¿que es lo que pasa? ¿que es lo que pasa? bueno, déjame pensar tengo mucho que hacer ahora mismo pero... ya, ok ya, ok por ahora no hay nada más ya, ok por ahora no hay nada más que hacer entre comillas no hay nada más que hacer y yo le di el anillo así que no no hay nada más que hacer le di el anillo ah no, el anillo está ahí algo le di bueno chicos, eso va a ser por el día hoy ya saben, suscribanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los veo pronto no hay nada más